Escribe la división siguiente en forma de fracción. Si es posible, simplifícala. 54 negativo entre 2 negativo. Lo primero que haremos será escribir esta división en forma de fracción. En el numerador tenemos 54 negativo y en el denominador tenemos 2 negativo. Por la regla de signos, negativo entre negativo nos da positivo. Es decir, al dividir signos iguales, como es este caso, nos da positivo. Y ahora lo que haremos será descomponer el 54 y el 2 para poder simplificar. En este caso no es necesario porque sabemos que directamente 54 entre 2 nos da 27, que es más rápido que descomponer en factores y simplificar.